Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias una vez más por estar presente en este ciclo de seminarios que organiza la Fundación CUAES, la cátedra de la Fundación CUAES y de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor David Olmos, que es oncólogo y que actualmente está trabajando en el Hospital 12 de Octubre, aunque hasta hace muy poquitas semanas estaba trabajando en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. David es médico, estudió medicina en la Universidad de Málaga y allí hizo la residencia también en Oncología y también hizo la tesis doctoral. Y después de ese momento se marchó a hacer una estancia postdoctoral a Londres, en concreto al International Cancer Research y al Hospital Royal Marsden Hospital, que están íntimamente unidos los dos para hacer una actividad no solamente clínica, sino también de investigación, investigación traslacional y también investigación clínica, tratando de profundizar en las bases moleculares de lo que es el cáncer de próstata. En Londres estuvo seis años, fue una estancia larga y en el 2011 se vino directamente a Madrid, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, a dirigir la unidad de cáncer genitourinario. Bueno, allí tuvimos la ocasión de coincidir durante varios años y soy testigo del trabajo tan excelente que ha realizado en el campo de próstata, del cáncer de próstata. Ha estado, como decía, ha estado ahí hasta hace muy poquitas semanas trabajando en el ámbito de la genómica, trabajando en la búsqueda de marcadores moleculares que permitieran predecir la evolución que iba a tener el paciente y, en fin, en concreto, pues en todo lo relacionado con la patología molecular del cáncer de próstata. Y en este sentido, pues ha hecho multitud de publicaciones, de congresos, que no voy a enumerar ahora, ha recibido varias becas nacionales e internacionales y, sobre todo, creo que lo más importante, pues ha tenido la habilidad de poder organizar y formar un consorcio de trabajo con servicios españoles trabajando en próstata, que ha sido muy beneficioso para todos. Y una prueba de ellas, pues es el trabajo también que nos va a presentar hoy, que habla sobre el papel de BRCA2 en cáncer de próstata. Muchas gracias, David, por tu presencia, aunque sea hoy, aunque te tengamos que ver online y no presencialmente, pero sigue siendo un placer que puedas estar aquí con nosotros. Debo decir al público que todos aquellos que queráis hacer una pregunta la podéis hacer por escrito y yo las iré recibiendo a lo largo de toda la charla. Y después de la charla, pues se las pasaré a David para que las vaya contestando. Nada más, cuando quieras, David. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y gracias a la Fundación CUADES y a todos los asistentes por interés en que hoy hablemos sobre nuestro trabajo. Os voy a hablar sobre todo de nuestro trabajo en BRCA2, que ha sido nuestro modelo de trabajo. Hemos hecho muchos proyectos. Hemos sido muy afortunados en los años que iniciamos esta aventura. Y hablo en plural porque me ha acompañado muchos investigadores en formación, investigadores más séniores en este camino, como ha citado Javier, además. Hemos contado con muchos y muy buenos colaboradores que han hecho posible este viaje. Y me voy a centrar sobre todo en lo que hemos aprendido de BRCA2 durante este trayecto. Para aquellos que estén menos familiarizados con el cáncer de próstata, recordaros que el cáncer de próstata es el tumor más incidente, el más prevalente en varones en el mundo occidental. Y a nivel global es la segunda causa, casi la primera. Y a nivel de mortalidad siempre nos olvidamos que el cáncer de próstata es una enfermedad que conceptualmente, socialmente, se tiene la imagen de que una enfermedad de hombres mayores y que fallecen de otra cosa. Y la realidad es que porcentualmente y en número absoluto el cáncer de próstata mata tanto como el cáncer de mama. Lo único que ocurre ciertamente a una edad mayor que la edad media del cáncer de mama. El viaje que os voy a contar hoy empieza hace más de una década ya, cuando, como ha citado Javier, trabajábamos en el Royal Margin Institute of Cancer Research, en ese momento como postdoctoral senior, empezamos a preocuparnos por el hecho que conocíamos, que observábamos, que el cáncer de próstata es una enfermedad muy heterogénea, que esa heterogénea se reflejaba a nivel genómico y a nivel biológico, pero que también comenzábamos a aprender que era una enfermedad con una gran heterogeneidad incluso durante su adopción dentro del mismo caso. Un estudio pivotal que en aquella época que realizamos en mi laboratorio y que yo tuve la suerte en el coautor, identificamos estudiando células tumorales circulantes, tejidos primarios y tejidos metastásicos, cómo había eventos que eran clonales y que podían ser drivers, pero había eventos que se aplicaban las resistencias primarias que podían ser altamente prolifronales. Y aquí un ejemplo es que tenemos la alteración. En la imagen que veis aquí, que son representaciones de células individuales, células tumorales circulantes, vemos que el estatus de Epitem solía ser homogéneo por caso, el estatus de la fusión de RG y Tempurus 2, un evento del que hablaré más adelante, suele ser homogéneo, pero eventos como la amplificación del receptor de andrógeno muy ligado a la resistencia a las terapias hormonales, era tremendamente heterogéneo entre las diversas células tumorales. Y ello, al igual que nuestros tumores, nos lleva a pensar que en realidad cuando analizamos y con la introducción de la secuenciación vemos que hay una gran heterogeneidad entre los tumores sólidos, a que quizá hay tumores que son como las palmeras, que tienen una evolución muy clonada inicialmente, con muchos eventos comunes y después se dispersan, aparecen los subclones y hay tumores que son más como un baobab, que desde muy pronto se hacen muy policlonales y tienen muchas alteraciones. En el cáncer de próstata nosotros apostamos por investigar qué eventos favorecían esa heterogeneidad y partimos del hecho de que una de las halmas de cáncer de próstata, y que en cáncer de próstata consideramos era importante, era la inestabilidad cromosómica. Y lo consideramos importante porque ya en aquellos años, a final de la década inicial de los 2000, el cáncer de próstata empezó a formar parte de muchos síndromes de cáncer familiar que se ligaban a alteraciones en genes de reparación del DNA. Y una de sus principales consecuencias era la inducción de inestabilidad cromosómica. De hecho, estudios recientes que se publicaron entre el año 2012 y el 2015 identificaron que hasta un 25-30% de todos los cánceres de próstata tenían eventos tempranos en genes ligados a los mecanismos de reparación, principalmente en la recombinación homóloga y en la respuesta al daño, siendo brecados y ATM los genes más comúnmente alterados. Volviendo un poco al cáncer de próstata, y nos va a servir de guía para los diversos estudios que voy a contar, en el cáncer de próstata es una enfermedad que generalmente se diagnostica en fase localizada. Solo un pequeño porcentaje, entre el 5 y 10%, en países de nuestro medio, en España, en Europa, se diagnostican metastásicos. Ese porcentaje en países de Oriente Medio o de Asia o incluso en Centroamérica y Sudamérica puede incrementarse hasta un 40% de todos los diagnósticos porque no se hacen programas de cribado. En cualquier caso, a medida que avanzamos de fase localizada a fase metastásica, el porcentaje de morir, la probabilidad de morir del cáncer de próstata incrementa. Cuando solo estamos diagnosticados de enfermedad localizada, lo más probable es que el paciente fallezca de otra causa. Durante la presentación os voy a hablar de estudios que hemos hecho en diferentes fases de la enfermedad. Pero el primer estudio, en el cual tengo que agradecer profundamente el apoyo que nos dio Rosalind Nils, una investigadora muy prestigiosa y que ha sido pionera en el estudio del cáncer de próstata familiar, nos dio la oportunidad de trabajar a Elena Castro, también postdoctoral conmigo en aquella época y que después ha trabajado durante muchos años en mi grupo en CENIO. Nos dio la posibilidad de trabajar con dos estudios, que era el estudio del Reino Unido de prevalencia del cáncer de próstata, y el estudio en BRACE, que eran serie de familia de BRECA, conmutación de BRECA1 y BRECA2, y conseguimos construir una base de datos de más de 2.000 pacientes, donde muchos estaban ya analizados para BRECA1 y BRECA2, pero completamos el análisis en toda la cohorte y pudimos además correlacionar si las alteraciones BRECA1 y BRECA2 a nivel germinal tenían un impacto clínico en el cáncer de próstata. Empezamos nuestro camino viendo si tenía una consecuencia clínica. Y lo que encontramos es que, aunque globalmente podían suponer la suma de ella en todo el cáncer de próstata, solo un 2%, solo dos de cada 100 individuos con cáncer de próstata diagnosticados con cualquier estadio en el Reino Unido, presentaban una alteración en BRECA1 y BRECA2, mayormente en BRECA2. Pero cuando aparecían, se asociaban con una alta frecuencia de grados histológicos mayores, de mayor extensión tumoral en la localización primaria, de mayor extensión y metástasis ganglionares y mayor número de metástasis órganos a distancia, principalmente al hueso. Y además es importante, independientemente de estar asociado a características más agresivas, identificamos que BRECA2 era un factor pronóstico independiente para la supervivencia por cáncer de próstata. Reduciéndose la supervivencia en los pacientes con mutaciones germinales de BRECA2 a la mitad de un paciente normal. Es decir, si teníamos una mutación germinal de BRECA2 y éramos diagnosticados cáncer de próstata, lo más probable es que muriéramos de cáncer de próstata. Bueno, estaba en esta diapositiva que estaba contando que hicimos un estudio con aproximadamente 2.000 pacientes que se caracterizaron para mutaciones BRECA1 y BRECA2, que encontramos que aunque la frecuencia global era pequeña, cuando estaba asociado a características agresivas, como el grado histológico, el tamaño tumoral, las metástasis ganglionares y metástasis a distancia. Pero que a pesar de todo ello, lo más importante es que si tenías una mutación germinal de BRECA2, tu supervivencia se reducía a la mitad. Y además, tenías una alta probabilidad de haber, habiéndose diagnosticado con una enfermedad localizada, tendrías una altísima probabilidad de desarrollar metástasis. Más del doble que un paciente que no tuviera una mutación germinal de BRECA2. De tal manera que este primer estudio inicial, que iniciamos en Inglaterra y completamos ya en España, en colaboración con la colaboración fundamental de la profesora Eels, nos permitió identificar que tanto las mutaciones germinales de BRECA1 y BRECA2, mutaciones deleterias, se asociaban a un fenotipo más agresivo de cáncer de próstata. Y que especialmente las de BRECA2, que eran las más frecuentes, están asociadas a peor pronóstico, peor supervivencia y un tiempo más corto al desarrollo de metástasis. Esto, posteriormente, ya con una becaria Río Ortega en nuestro grupo en CENIO, conseguimos validar una corte independiente para evitar la confusión de que los tumores germinales BRECA2 generalmente eran lo que hicimos para los pacientes diagnosticados con las mismas características pronósticas habituales. Y en este estudio, que también incluimos una corte de mayor tamaño exploratoria BRECA1, son tumores menos frecuentes, lo que conseguimos es demostrar de nuevo que a igualdad de característica diagnóstica en el pronóstico, los tumores con mutaciones germinales, y esto la mayoría son pacientes españoles, una población diferente a la del estudio anterior, los pacientes con mutaciones germinales morían antes de cáncer de próstata y con más frecuencia, se volvían resistentes a la castración, que es la fase letal de la enfermedad, antes, y desarrollaban metástasis antes cuando se habían diagnosticado enfermedad localizada. BRECA1 conseguimos sin conseguir clarificar su pronóstico, su pronóstico y no tenía un valor pronóstico independiente, con lo cual a día de hoy seguimos sin saber responderlo. Este segundo estudio venía a confirmar el valor germinal de BRECA2 para la supervivencia del diagnóstico por cáncer de próstata, el tiempo a desarrollo de la enfermedad resistente al tratamiento hormonal, que es el tratamiento pivotal de la enfermedad, el sistémico de la enfermedad, y al tiempo de metástasis. Pero BRECA1 seguíamos sin resolverlo. Anteriormente a completar este estudio, nos planteamos si BRECA1 y BRECA2 tenían un rol diferente en la oncogénesis. Y aquí os muestro un experimento muy simple que realizamos, que fue coger una línea epitelial de próstata no tumoral, que es RPWE1, es una línea dependiente de andrógeno, donde mediante Lentiviu inducimos la supresión por short-harping RNAs de la expresión de BRECA1 y de BRECA2, independientemente. Hicimos dos clones estables de cada uno. Como veis, y aquí muestro dos experimentos muy simples, cuando, con respecto a la parental, el short-harping de BRECA2 disminuía la capacidad clonogénica de la línea, pero cuando bloqueaba un BRECA1 casi prácticamente desaparecía la capacidad de formar colonias. Además, lo que veíamos es que su efecto de difería a nivel de ciclo celular y de apóstoles difería en función de la existencia de andrógeno. Bueno, sabemos que esta línea dependiente de andrógeno, cuando no damos andrógeno, exactamente las células mueren por apóstosis. En cambio, lo que veíamos es que cuando no dábamos andrógeno en BRECA1 y BRECA2, estas células separaban, entraban en mitosis a res o en G2 a res. Pero cuando es en presencia de andrógeno, en donde hay un estrés replicativo, porque es una señal de transcripción que estimula el crecimiento y supervivencia de la célula, lo que veíamos es un aumento de la apóstosis, sobre todo en BRECA1, lo que explicaría que al inducir la supresión en BRECA1 en células dependientes de señalización de andrógeno, no consigamos transformación tumoral ni formación de colonia y en BRECA2 se podía disminuir. Se había disminuido. Por lo tanto, concluimos de estos experimentos simples. Evidentemente, BRECA1, la deficiencia de BRECA1 no favorecía comparado con BRECA2, pero incluso que BRECA1 posiblemente necesitara de otro evento para producir la oncogenesis en el cáncer de próstata, porque per se no producía una transformación. Y esto también se comprobó a posteriori en modelos múridos de condicionales de pérdida de BRECA2 en próstata. Volviendo a los estudios clínicos, después de este primer estudio, lo que nos planteamos es, bueno, si estos pacientes desarrollan metástasis y tienen un pronóstico peor, cómo se comportan, cómo comportan y cómo son de frecuente en la fase metastásica letal, que es la que llamamos resistente a castración. Si es un evento tan frecuente, debería ser aumentado. ¿Y qué pasa con otras mutaciones en otros genes que son menos comunes? Están también enriquecidas y para eso enseñamos el estudio PROREPER, que fue un estudio prospectivo, el primer estudio prospectivo que se hizo a nivel mundial de prevalencia de mutaciones germinales en cáncer de próstata, donde además hicimos el esfuerzo de que no será simplemente un estudio de prevalencia, sino que recogíamos exhaustivamente, como en cualquier ensayo clínico, en la respuesta a los tratamientos que eran tratamientos estándar que comentaba la supervivencia, agrupado en dos grandes grupos que abordaré más tarde, que son o tratamientos hormonales de nueva generación o tratamientos con taxa. En este proyecto, que duró sin el reclutamiento de cuatro años, todavía aún es una corte viva en seguimiento, que tuvimos mucha fuente de financiación, analizamos a nivel germinal más de 100 genes implicados en la reparación, en genes de reparación del DNA y que se han asociado de una forma a otra a enfermedad en humanos. Y lo que encontramos es que hasta un 16% de los pacientes presentaban mutaciones germinales, no todas las mutaciones que tenían, podrían ser relevantes para enfermedad o no, pero eran mutaciones con características patogénicas, que por la clasificación de los criterios de ACE-MG deben ser definidas como mutaciones del ETLA. Cuando reducíamos los genes a los genes más importantes relacionados con cáncer de próstata, que son los 18 genes más comunes que están en prácticamente todos los paneles, indudablemente incluyen PAE2, BRCA1, BRCA2, ATM, CHEC1, CHEC2, los genes de mismas REPER, la frecuencia de ACE se reducía al 7,4%. Pero cuando nos centrábamos en tres genes, que eran BRCA1, BRCA2 y ATM, que son los más frecuentes, la frecuencia era del 6,2%. Un paciente no seleccionado, donde podían o no podían tener ninguna historia familiar. Y el más frecuente era BRCA2, que explicaba un 3,5% de todas las mutaciones. Cuando comparábamos todos estos genes, lo que encontrábamos es que respecto al cambio, había genes que estaban enriquecidos y genes que no. Y comparados con la población general, lo que hicimos fue revisar y curar los datos que había disponible en la base de datos del ESAC, había genes que tenían la misma frecuencia de mutación y que, por lo tanto, consideramos que probablemente no estuvieran asociados al cambio de próstata. Pero encontramos 15 genes que, estadísticamente, su frecuencia de mutación germinal era mayor en cáncer de próstata metastásico que en el localizado y en la población general. Y que, por lo tanto, podríamos asociar esto epidemiológicamente con un cáncer de próstata más agresivo. Ahora, a nivel de pacientes que se hacían resistente a la castración, no había diferencias que nos permitieran decir, este paciente resistente a la castración tiene unas características más agresivas que otro paciente que se ha hecho resistente a la castración. Porque al final del día estamos intentando comparar los peores tumores entre ellos. Lo que sí coincide mostrar en este estudio es que BRECA2, EA, que era el gen también más frecuentemente alterado, tenía un valor pronóstico independiente de cualquier otro factor. Eso no lo veíamos con otras mutaciones, quizá por la frecuencia y en otros casos porque, por ejemplo, ATM o BRECA1 no se asociaban claramente con un peor. Por lo tanto, este segundo estudio nos añadió más datos que las mutaciones BRECA2 y no solo los pacientes se hacen metastásicos y mueren antes, sino que la enfermedad cuando se hace resistente a la castración es mucho más agresiva que cualquier otra. Y siendo mutaciones germinales, en este estudio del PRO-REB no dejamos de preguntarnos cómo influía la historia familiar. Uno de los hechos que encontramos para mutaciones como BRECA2 es que menos de la mitad de los pacientes que tenían esas mutaciones germinales de BRECA2 tenían una historia familiar previa. Y los pacientes se interrogaron con un cuestionario de historia familiar al entrar al estudio y después se volvió a hacer un nuevo cuestionario cuando se detectó la mutación. En cambio, la frecuencia aumentaba casi al 90% cuando se consideraba cualquier tipo de tumor. Y ello nos hizo plantear un estudio diferente que lideró una predoctoral que teníamos en nuestro grupo, Ligal Universidad de Málaga, y lo que hicimos fue coger una consulta de cáncer familiar, estudiar todas las familias BRECA1 y BRECA2, estudiar los árboles genealógicos, identificar casos donde hubiera cáncer de próstata, que fueran portadores posibles o portadores obligados, y reinterrogar a las familias si tuvieran o no cáncer de próstata para ver si se no había pasado algún caso. Y reconstruir el árbol de familia como si el cáncer de próstata hubiera sido el probando, es decir, el individuo en el cual se inició el estudio genético. Y lo que pudimos concluir de este estudio fueron dos cosas muy importantes. Primero, el cáncer de próstata estaba claramente asociado a familias BRECA2. Raramente encontrábamos cáncer de próstata en la familia BRECA1, lo que explicaría que sus números son mucho menores y que otro hecho que viene a deducir que quizá BRECA1 no sea un factor fundamental en BRECA2, sino ya un hallazgo. Y lo segundo que encontrábamos es que con frecuencia, el primer caso, la familia habría sido un cáncer de próstata. Si el cáncer de próstata hubiera sido el individuo que llegara a la consulta de cáncer familiar y utilizáramos los criterios que estaban en ese día recomendados por la guía española, solo cuatro de cada diez pacientes se le hubiera ofrecido testaje. Y en esos pacientes que no se inició el testaje, medíamos cuántos casos ocurrían desde que se había diagnosticado el cáncer de próstata hasta que ocurría un cáncer. Un cáncer que generalmente era un cáncer de mama, un cáncer de barrio en la mujer, que había llevado al diagnóstico del cáncer de la mutación de BRECA2 familiar. Y la mediana de casos era de dos. Tenían que ocurrir dos o más casos en mujeres, normalmente, para que esa familia se detectara la mutación de germinal de BRECA2. Por lo tanto, otra conclusión que alcanzamos en este recorrido es que los criterios actuales y algo que se está viendo en otras enfermedades de decidir quién se hace privado genético o no para mutaciones germinales de BRECA2, especialmente en el cáncer de próstata, no servía. Y aquí había que investigar nuevos criterios. Y que posiblemente BRECA1, cuando encontrar mutaciones germinales de BRECA1 en paciente de cáncer de próstata, cáncer de próstata en familia BRECA1, sea incidental y no sea un gen ligado directamente al cáncer de próstata. Entonces, también liderado por Rebecca Gonzano y Elena Castro en mi grupo, fue recuperar todos los tumores de las colecciones de BRECA2 acumuladas en los estudios, intentar, con patólogos que identificaran y revisaran las biopsias de forma ciega, si había asistológicas que pudieran asociarse a esas mutaciones germinales de BRECA2. Pero también caracterizamos las alteraciones somáticas porque muchas veces podrían darnos el mismo fenotipo, una mutación germinal quizá en BRECA2 que una alteración. Y de paso, mirar otra alteración. Y se clasificó estos tumores en dos grupos, controles y casos con mutaciones germinales. Y lo que pudimos descubrir este estudio es que realmente no había un patrón único en los pacientes con mutaciones germinales de BRECA2. Había mucho, pero sí encontrábamos que los pacientes que tenían alteración de los dos alelos, ya fue en el 100 homocigota de BRECA2 o una doble mutación somática y germinal o una loss of heterigosity, una pérdida de un alelo con mutación germinal del otro. En esos casos, lo que encontrábamos es una mayor frecuencia de histología intraductal y criliforme, que son do histología atípicas que se asocian a peor pronóstico y que hoy en día se reconocen como factor pronóstico en el cáncer prostata. Sin embargo, también hemos de decir que estas alteraciones criliforme intraductal se asocian también a la pérdida de retinoblastoma, a la mutación de P53 y a la pérdida de epitén. Por lo cual, no todos los tumores donde veamos un patrón criliforme intraductal van a tener una alteración vialélica de BRECA2. Bueno, hemos abordado cómo influían el pronóstico de las mutaciones germinales de BRECA2, pero cómo afectaban en el diagnóstico al tratamiento. Hemos hablado del pronóstico, pero del tratamiento había una forma, si yo tengo un paciente de una adopción germinal de BRECA2 o de 1, de tratar mejor a estos pacientes. Y para ello, de nuevo, en colaboración con la doctora Yves y recopilando varias series de estudios con mi intervención y mi intervención, analizamos pacientes que habían sido diagnosticados con enfermedad localizada y que habían tenido un tratamiento estándar con intención curativa, bien prostectomía radical o radioterapia, que son las dos grandes modalidades del tratamiento del cáncer de próstata localizada. Y lo que encontramos es, de nuevo, que las alteraciones BRECA1 y BRECA2 se asocian a peor pronóstico. Independientemente de que hiciéramos una prostectomía o que hiciéramos radioterapia, los pacientes tratados con radioterapia generalmente tienen peores factores pronósticos y no podemos hacer una comparación directa con la prostectomía, pero tanto los pacientes con prostectomía como tratados con radioterapia hacían metastasis antes y morían con mayor frecuencia de cáncer de próstata. Y, por lo tanto, habría la cuestión de que si estos pacientes debían tratarse con algo más que simplemente esa modalidad de tratamiento. Y por ello volvemos a las enfermedades y la extracción. Normalmente, los tratamientos sistémicos más avanzados y cuando se prueban que son eficientes, se llevan a fases más tempranas. Idealmente, todos podíamos pensar, porque ya cuando estamos haciendo estos estudios, los inhibidores de PAR serían incorporados al tratamiento del cáncer de mama o al tratamiento del cáncer de ovario, que un candidato podría ser tanto para las células de platino como lo inhibiría su eficacia en la enfermedad avanzada. Antes de ello, en el estudio PROREPER-B, lo que hicimos, como anticipaba antes, es que recogimos toda la información de todos los tratamientos. Y a día de hoy, aunque podamos usar un inhibidor de PARO en ciertos pacientes, que explicaré en las siguientes. Básicamente, los pacientes con enfermedad en esta fase se tratan con hormonas de nueva generación que inhiben la síntesis de andrógenos más allá del testigo, que lo haría la deprivación androgénica o castración. La inhiben la síntesis a nivel tumoral y a nivel de las glándulas suprarrenales o bloquean directamente el receptor de andrógenos, o bien se tratan con taxanos, que son la quimioterapia que el mejor resultado histórico ha dado en cáncer de próstata. Pues bien, actualmente se considera, tratándose primero con taxanos o con tratamiento hormonal, van a vivir lo mismo con una secuencia de tratamiento que con la otra. Lo que difiere, evidentemente, es el perfil de toxicidad y la preferencia del paciente. Antes de ello, simplemente mostraros que los pacientes que han, que cuando se inicia el tratamiento de deprivación androgénica, si tiene una mutación germinal de breca 2, el tiempo al desarrollo de esa fase letal resistente a castración es la mitad de los pacientes no mutados. Cuando ya se hacen resistentes a la castración, lo que vemos es que los pacientes con mutaciones germinales de breca 2 que inician tratamiento con taxano tienen mucho peor pronóstico que aquellos que inician tratamiento con terapia hormonal de nueva generación. En cambio, los pacientes que no tienen mutaciones de breca 2 es el mismo pronóstico. Cuando vemos las mutaciones en otros genes que no sean breca 2, veis que no cambian, que son las mismas curvas de superioridad de biología que en los pacientes que no tienen mutaciones. Por lo tanto, la secuencia de tratamiento fluía en este estudio en los pacientes con mutaciones de breca 2, pero no en el resto, o no al menos con las mutaciones que analizamos. Y eso es importante porque los inhibidores de SPAR, estudios en los cuales hemos participado a nivel internacional y que hemos liderado en algún caso desde España, el estudio pivotal de la PARID llevó a la aprobación de este fármaco especialmente en pacientes con mutaciones de breca 2 porque aumenta el tiempo a la resistencia a castración, perdón, aumenta el tiempo a la presión radiológica y también aumenta la supervivencia. Pero lo hace cuando esto está aprobado para pacientes que previamente han hecho la secuencia que contaba anteriormente. Tratamiento hormonal de nueva generación seguido, taxano o taxano seguido de tratamiento hormonal. Ahora los inhibidores de PAR se están moviendo a fases más tempranas de la enfermedad, pero hoy en día tenemos que empezar el tratamiento todavía con un taxano o un nuevo tratamiento hormonal. No obstante, otro estudio que estamos haciendo ahora mismo de validación y que empezamos antes de la pandemia, que esperamos terminar este año porque con la pandemia todo se ha retrasado, fue un estudio internacional donde volvemos a analizar las alteraciones germinales de breca 2, pero también vamos a analizar la somática y vamos también a crear una base, estamos creando una base de datos con todo tipo de mutaciones y donde el objetivo es analizar cómo impacta la secuencia y cómo va a impactar la introducción de inhibidores de PAR o los tratamientos con platinos, que es una alternativa al inhibidor de PAR cuando no tenemos acceso, en el pronóstico de estos pacientes y cuál sería la secuencia ideal en pacientes que tienen mutaciones distintas de breca 2. Pero para responder a este estudio, una de las cosas que hemos hecho es diseñar nuevos endpoints porque analizar supervivencia en una secuencia muy larga y con mucha diversidad de tratamiento a veces no es factible. Y el endpoint que hemos diseñado y que hemos validado previamente y que ya se ha incorporado en ensayos clínicos, y esto fue la tesis doctoral de David Lorente, que trabajó mucho año y ahora trabaja en el Hospital Provincial de Castellón, validar el PFS2, que es la suma de la progresión en el primer tratamiento y en el segundo tratamiento de la secuencia, como un subrogado de la supervivencia global y que nos permite medir de una forma más eficiente cuál es la secuencia más adecuada y nos servirá para contestar la pregunta en el estudio anterior. De tal manera, volviendo a recapitular, ¿qué hemos aprendido del tratamiento en la enfermedad sistémica? Los pacientes con mutaciones germinales de breca 2 se hacen resistentes a gastración antes, ya lo intuíamos de antes, pero aquí es medido desde que inicia la hormona y no desde el diagnóstico, y que los inhibidores de PAR son muy activos, realmente en pacientes germinales de breca 2, menos activos a diferencia de otros tumores en pacientes con otras mutaciones, y que no hay una secuencia tan ideal, pero nuestros datos apuntan que sería mejor empezar el tratamiento con terapias hormonales más potentes que simplemente la deprivación androgénica y así conseguir una mayor supervivencia. recapitulando antes a los experimentos que mostré y que inducían que breca 2 por sí solo no era capaz de generar una transformación oncogénica, pero sigue siendo importante para el pronóstico. Lo que hemos hecho este año es estudiar y modelizar cómo breca 2 combinados con otro evento podía favorecer el cáncer próstata. Voy a empezar a contaros sobre Tempurus RG, que es un reordenamiento muy frecuente en cáncer próstata que ocurre en células donde hay señalización androgénica y que consiste en un reordenamiento intracomosómico en el cual hay una delección de una pequeña zona de 1,8 megabase y hace que el gen Tempurus 2, que es un gen de una proteína proteolítica que lo que hace es coagular el semen, pase a ser regulado directamente por RG, un gen de la familia del virus oncogénico ETH. En esa alteración la veíamos con más frecuencia en cáncer de próstata que tenía alteraciones germinales de brecado. De hecho, la frecuencia viene a ser un 40% y cuando la analizamos en nuestra serie de pacientes con mutación de brecado, la frecuencia es superior al 90%. Con lo cual, podríamos generar la hipótesis de que Tempurus RG y brecado colaboraban para dar lugar a la oncogénesis prostática o bien que Tempurus RG podía ser consecuencia de la pérdida de breca 2. Para demostrar si hay una relación entre la pérdida de función breca 2 y la inducción de reordenamiento, lo que hicimos fue tratar células dependientes de hormonas que van a responder al andrógeno con andrógeno y con sirnas para breca 2. Y lo que vimos es que en esa célula manteniendo altos niveles de estimulación androgénica y bloqueando brecado, éramos capaces de inducir el reordenamiento. Por lo tanto, por lo tanto, breca 2 favorecía que ocurriera, que se generara ese reordenamiento. En cambio, no tenía ningún impacto dentro de los pacientes con mutaciones germinales de breca 2 el que existiera un reordenamiento de Tempurus y RG. Más tarde, en paralelo, otro grupo demostraron que el reordenamiento no es oncogénico per se, sino es consecuencia. Y por lo tanto, si no era oncogénico per se, en breca 2 tampoco veíamos que se favoreciera. Por ello, decidimos testar otro modelo y era el modelo de PITEN. PITEN es otra alteración, la pérdida de PITEN homocigota es una alteración muy ubicua en cáncer de próstata que está en el 30-40% de todos los tumores, cuya frecuencia también se asocia con más frecuencia al desarrollo de metástasis y además es un factor que se ha identificado en muchas series como de mal pronóstico. PITEN es uno de los modelos más clásicos de oncogénesis en cáncer de próstata. Nosotros utilizamos el modelo de PITEN de piel paulopdorfi que había demostrado que generaba tumores hormonodependientes que al castrarlo se volvían resistentes a la hormona y lo que hicimos fue combinar este modelo con un modelo condicional de pérdida de pérdida en el ratón. Y lo que vimos es que realmente no había consecuencias, no había más tumores más agresivos ni tenían peor supervivencia. Pero en cambio los pacientes que tienen alteraciones de BRECA2 y tienen pérdida de PITEN sí tenían un peor pronóstico como muestro en esta gráfica de la izquierda. Por lo tanto, podríamos concluir que ninguno de esos dos eventos per se era realmente el que colaboraba con la oncogénesis en el cáncer de próstata. En paralelo también lo que hicimos fue caracterizar en mayor profundidad esos tumores prostáticos de BRECA2 en gran serie histórica. Trabajamos con parafina y en aquel momento lo más accesible fue hacer a raíz de hibridación cromosómica comparativa y a raíz de expresión que específicamente se usaba para parafina. Y lo que encontramos básicamente fue primero que a nivel transcriptómico no encontraba una firma asociada con esos tumores mutados sino que lo que encontrábamos es que principalmente agrupaba los tumores era la existencia o no de reordenamiento que sabíamos que era favorecido por BRECA2 al final siendo un reordenamiento que genera una transcripción para sacar mucho el programa transcriptivo y además sabemos que clasifica un tipo un tipo de cáncer de próstata basado en basado en perfiles de expresión. Pero a nivel genómico si encontramos cosas importantes que han conducido lo que os contaré a continuación. lo primero que encontramos es que uno de los eventos más frecuentes el 70% de los tumores que analizamos presentaba pérdida de región 13Q que mínimamente englobaba al menos la zona 13Q13 a 13Q14 incluyendo los genes BRECA2 y Rb1. Y la segunda zona con mayor frecuencia alterada estaba en el crónoma 8 y correspondía a una amplificación de la zona del 8Q24 donde está el GEMMIC. Y a veces esas alteraciones podían encontrarse incluso en el análisis genómico del tejido fenotípicamente no tumoral y alejado del tumor de las próstatas de estos pacientes con mutaciones germinales de BRECA2 lo cual incluso podría ser un evento que surgiera antes y favoreciera esa pérdida el 13Q parcial afectando a BRECA2 y a Rb1. De nuevo repitiendo en conclusión este estudio ni el reordenamiento de RG ni PETEM parecían cooperar en la oncogénesis con BRECA2 pero sí encontramos cambios frecuentes de lecciones y amplificaciones como MIG y la pérdida de BRECA2 y Rb1 de forma conjunta que podrían tener un valor y que recurrentemente ocurrían estos tumores. Y para ello hemos utilizado el estudio PROREPERA y lo primero que hicimos fue caracterizar mediante hibridación fluorescente in situ que al final es el gol estándar para copiar las pérdidas de BRECA2 de Rb1 del 13Q al completo utilizando sondas de posicionamiento y sondas repetidas a lo largo de diferentes partes del cromosoma para ver el tamaño de la pérdida y también miramos la amplificación de MIG y otro evento y lo que encontramos es que la pérdida cuando tenemos una mutación germinal de BRECA2 la frecuencia de pérdida de la segunda copia es mayor del 50% de BRECA2 y que en el 96% de los casos que perdemos esa pérdida de BRECA2 la pérdida va a conllevar al menos la pérdida de Rb1 no siempre va a ser pero esa es la región de pérdida mínima que identificábamos y eso tenía un valor pronóstico dentro de los tumores con mutaciones germinales que ya sabíamos que eran peores que el resto cuando tenían la pérdida de BRECA2 y de Rb1 era mucho peor pero también cuando tenían la amplificación de MIG como muestro en las gráficas A y C y que pasaba en los tumores porádicos que utilizamos controles pues que la pérdida simplemente una copia la pérdida de BRECA2 y Rb1 conjunta era pronóstica y también lo era la amplificación de MIG con lo cual estos hallados podían tener un valor importante pero y si 13q especialmente lo esporádico era un marcador simplemente en estabilidad cromosómica entonces lo que hicimos fue comparar resultados de FIS en una corte homogénea de pacientes esporádicos que era además de un centro cercano a vuestro una colaboración que establecimos con el doctor Pepe Rubio que entonces estaba en el Instituto Valenciano de Oncología y una corte histórica muy bien caracterizada de prostatomía lo que hicimos fue comparar resultados con secuenciación del genoma completo a baja resolución donde pretendíamos tanto con patrones de inestabilidad cromosómica como evento específico y ver cómo se correlacionaba lo primero que conseguimos es definir con una especificidad y sensibilidad superior al 80% una buena correlación entre la pérdida de la región E13Q que comprendían BRCA2 y RB1 y eso resultado en FIS no conseguimos los mismos resultados para MIG y no hemos todavía de hoy definido la amplificación de MIG de forma eficiente por secuenciación de genoma completo de baja resolución pero sí esta pérdida y esta pérdida era pronóstica y aunque estaba altamente asociada a un mayor patrón de inestabilidad cromosómica y concretamente patrones asociados a HRD y a cromoptisis era un factor independiente en nuestra serie y esto es un paper en el cual ahora mismo estamos trabajando para publicar el valor de esta pérdida aunque sea en estado heterocigoto en el cáncer de próstata localizado es más otra cosa que hicimos fue si esta alteración la encontrábamos ya en el tejido normal de algunos pacientes con mutaciones germinales BRCA2 podía ser un evento temprano y podía ser un evento temprano en tumores por adri entonces fuimos y recogimos varios tumores de nuestra serie histórica aquí represento un ejemplo de uno de los pacientes donde sabíamos que teníamos que habíamos encontrado de lecciones homocigotas de BRCA2 y lo que hicimos fue secuenciar con mayor profundidad y además mapear varios niveles del tumor a nivel histológico y varias localizaciones mediante FIS para trazar cuando ocurrían las lecciones de BRCA2 la lección RB1 y lo que encontramos y este es un ejemplo pero lo encontramos en varios tumores es que el primer evento en esos pacientes que teníamos alteraciones ambos alelos de BRCA2 solía ser siempre la pérdida de el 13Q englobando al menos BRCA2 y RB1 no tenía por qué ser más grande a veces algunos tumores tienen pérdida el 13Q completo otras veces de una región más reducida que conlleva esos genes por lo tanto tanto BRCA2 como RB1 podemos concluir que en los tumores como alteraciones germinales están frecuentemente o casi siempre codelet también lo pueden estar los tumores porádicos con una frecuencia que pueda alcanzar el 10% de todos los tumores y que podrían ser un evento inicial en la oncogénesis o en la progresión del cáncer de próstata a fase invasiva tanto la codelección de BRCA2 RB1 como la amplificación de MIG son pronósticos los tumores germinales y quizá pueden ser marcadores subrogados de pronóstico o de inestabilidad cromosómica en los pacientes con enfermedad esporádica y eso nos lleva a las líneas que actualmente estamos trabajando y que voy a resumir muy brevemente lo primero es que a nivel a nivel preclínico estamos modelizando como BRCA1 y RB y BRCA2 la pérdida de BRCA2 y RB1 colaboran en la oncogénesis y en la progresión y para ello estamos utilizando tanto técnicas de inducir el knockout de BRCA2 y RB1 de forma independiente y conjunta en líneas celulares prostáticas tumorales y no tumorales y aquí hay un ejemplo de vemos cómo la copérdida hace que la línea gane capacidad proliferativa respecto a la parental mientras que RB1 sola y BRCA2 solo no hacen ganar esa capacidad proliferativa pero también lo estamos modelizando en modelo en modelo en modelo murino donde estamos induciendo la pérdida condicional de RB1 y BRCA2 a nivel de las células luminales prostáticas y esto está en curso pero por otro lado volviendo 13Q está implicado BRCA2 y RB1 simplemente son nuestros genes de interés hay muchos genes 13Q además es un cromosoma la región brazo del cromosoma 13 es muy rico en otros genes y en zona reguladora y por lo tanto una de las cosas que no hemos planteado es primero es un marcador de inestabilidad cromosómica está totalmente respondida a esta pregunta o si hay regiones de 13Q que no estamos identificando intelectualmente más allá de BRCA2 RB1 tenemos para el pronóstico entonces tanto en muestras humanas estamos identificando y analizando en más profundidad los patrones de inestabilidad cromosómica de una serie de más de 900 tumores y además estamos mediante secuenciación de nueva generación mapeando con un panel específico a alta densidad el comosoma 13Q para identificar diversos patrones de pérdida recurrente con IgM y elementos que puedan estar relacionados con el pronóstico pero a la vez a nivel preclínico lo que estamos es mediante técnicas Crippel-Cas9 como la técnica machete lo que estamos induciendo son largas de elección en el cromosoma 13Q en el cual vamos a ir comparando la diferencia en capacidad de proliferación in vitro in vivo capacidad de oncogénica que puedan otorgar a líneas de próstata no tumorales y a organoides como esa inducción de diversos tipos de elecciones puede favorecer el pronóstico pero a nivel clínico una de las cosas que hemos identificado es que posiblemente todo no sea a nivel que ocurre fenómico como ocurre en otras enfermedades ya lo estamos viendo pero también sabemos que la inestabilidad cromosómica utilizando test comerciales como el THRD de Miriat que es el más usado en la clínica no nos sirve no nos son útiles para definir los patrones de HRD y de inestabilidad cromosómica en el cáncer de próstata entonces lo que hemos lanzado basado en datos preclinicos nuestros y de otros laboratorios con los que colaboramos un estudio fase 2 que está cerca de ser completado en el cual usamos carboplatino como agente por no tener acceso a par y porque un ensayo académico financiado por el gobierno de Estados Unidos que no va a pagar un fármaco comercial utilizamos carboplatino y lo que estamos comparando es varios biomarcadores primero el comparar la actividad si solo utilizamos mutaciones en genes de HRD identificadas por NGS con una 6 funcional inmunoflorecente en colaboración con Serra y Joaquín Mateo que es la coloquialización de RAR51 con GAN2-alfa para identificar pacientes deficientes en reparación homóloga y también la utilidad de la firma de inestabilidad cromosómica basada en secuenciación de genoma completo a baja resolución y además explorando nuevos factores pueden ser identificar firmas que se asocian a diversos patrones deficientes en reparación y a la respuesta a agentes como el platino y que puedan ser extrapolados a los inhibidores de PARC así como perfiles de ventilación que puedan estar asociados también a la respuesta a tratamiento y bueno y todo esto simplemente ya para concluir ha sido gracias al trabajo de mucha gente que ha trabajado muchos años con nosotros que algunos siguen trabajando y que esperamos que podamos seguir poniendo nuestro granito de arena en la personalización del manejo y el tratamiento del cáncer de próstata y evidentemente muchos colaboradores a nivel internacional que han hecho posible mucho de los datos que hoy he presentado y evidentemente agradecer a toda la financiación que ha hecho posible que sigamos y hayamos hecho todo el estudio hasta la fecha muchas gracias Pues muchas gracias David por esta apuesta que nos has dado sobre el gen berreciado o el cáncer de próstata realmente es un territorio es un terreno poco conocido y que tiene todavía mucho por explorar ¿no? Estaba mirando y invito a los asistentes a que vayan escribiendo sus preguntas y mientras yo te quería simplemente porque quizá lo has dicho más al principio a mí no me queda por un lado claro qué porcentaje de familias se pueden considerar que tienen cáncer de próstata o sea ¿cuál sería el porcentaje de cáncer de próstata familiar? y segundo ¿qué porcentaje de esas familias presentaría mutación en berreciados? Hay datos que no sabemos exactamente Javier sabemos que el 40% de las familias con mutaciones germinales de breca 2 es decir familias que sabemos que tienen una mutación contienen cáncer de próstata y que de esas familias que contienen cáncer de próstata en un 30% el caso índice o el caso inicial que se puede trazar fue un cáncer de próstata ahora dentro del cáncer de próstata si cogemos todo el cáncer de próstata aproximadamente la frecuencia es un 2% si nos vamos a la enfermedad cuanto más agresiva sea más aumenta el porcentaje de mutaciones germinales que puede llegar a ser en poblaciones con alta predisposición como los judíos que nacen llega a ser del 10% de todo el cáncer de próstata en poblaciones anglosajona y británica y norte de Europa ronda al 5% y en España posiblemente nos movemos en un 3,5 o 4% Sería un 2% de los cánceres de próstata en general podrían tener una mutación en BRCA2 ¿no? Esa sería un poco la conclusión y con este porcentaje se está haciendo el diagnóstico en los distintos centros de España no vosotros obviamente que si lo haréis supongo ¿no? Si no te cuento porque a veces en la casa del herrero cuchillo de palo ¿no? La realidad es que hay muchas limitaciones para acceder al consejo genético de forma sistematica a día de hoy lo que se está recomendando y hemos participado en una de la guía es que se haga en pacientes metastásicos porque además hay una indicación de tratamiento y se haga en pacientes que acumulen factores de riesgo y tengan algo de historia familiar porque ahora mismo es inasumible lo ideal sería si nosotros nos vamos a poblaciones de alto riesgo tanto metastásica las frecuencias se disparan y llegan a ser el 5% de BRCA2 pero si hacemos un panel en el que hacemos BRCA2 ATM MSH1 MSH2 y los 18 genes más comunes que va a costarte prácticamente lo mismo a nivel económico hacerlo y todos pueden tener indicaciones familiares y la frecuencia está por encima del 10% con lo cual ya empieza a ser costo eficiente la realidad es que la práctica clínica hoy en día a través de los ensayos clínicos y diversos programas que tienen los hospitales sobre todo 12 de octubre Valdebron etcétera se está empezando por el somático y se encuentran alteraciones y entonces se ve que muchas vienen de la línea germinal es decir ahora mismo nosotros estamos identificando más familias a través del comité de tumores por estudios y paneles que se han hecho y que se derivan a cáncer familiar que familias que por historia clínica se han derivado a la consulta de cáncer familiar pero lo cierto y verdad es que salvo contados sitios ni siquiera eso se está haciendo en cáncer en cáncer de próstata hay que esperar a que muchos sitios siguen siguiendo las guías de forma estricta y las guías pues bueno sabemos que ni el cáncer de páncreas ni el cáncer de próstata están que posiblemente tienen el peso suficiente en los criterios para que se inicie un estudio bueno con esto que me dices yo también te iba a penetrar te iba a preguntar si conocíais cuál podría ser la penetrancia en pacientes que son portadores de BRCA2 para desarrollar cáncer pero supongo que no tenéis todavía datos yo creo que los datos de penetrancia el estudio que quizá no lo responda mejor el estudio de Rossil el impact donde si no recuerdo mal la penetrancia del cáncer de próstata en el primer corte que era el seguimiento a cinco años la penetrancia a los cinco años de seguimiento en pacientes portadores de mutación germinal de BRCA2 estaba en torno al 40% pero creo que la actualización a diez años que no os tengo los datos porque yo no soy parte del impact pero lo que he escuchado es que a diez años que se acerca al 50% la penetrancia bueno es una penetrancia bien que está es parecida por ejemplo a la penetrancia en cáncer de ovario ¿no? como en portadoras de mutación de BRCA1 o BRCA2 más o menos la pregunta también con la incidencia del cáncer de próstata en el varón la pregunta que hay que hacerse y yo siempre la discuto con Ross Hills cuando coincidimos es que no es creo que más importante que la penetrancia de cáncer de próstata en general es del cáncer de próstata clínicamente significativo porque ya sabéis hoy en día el debate de que se sobre diagnostican cáncer que son muy banales y que posiblemente nunca pongan en pacientes en riesgo vital y que incluso deberíamos no llamarlos cáncer sino llamarlos adenomas de alto grado o algo así porque bueno la gente no se anima voy a hacerte quizá la última pregunta ¿qué ventajas tendría para el paciente que se identifique una mutación constitucional de RCA2? Mira ventajas para el paciente lo primero es que tiene que tener un seguimiento más exhaustivo lo segundo que tenemos que ofrecerle el mejor tratamiento posible no son pacientes candidatos actitudes como la vigilancia activa o incluso el esperar a ver cómo evoluciona nunca un paciente con cáncer de próstata BK2 es candidato a esto porque es un tumor que progresa agresivamente lo segundo es que si tenemos que valorar opciones de tratamiento vamos a siempre yo creo que debemos coger siempre la opción que más posibilidades me dé y la opción que además me dé más posibilidades de tratamiento si recaigo por ejemplo mi preferencia personal es que cuando un paciente es muy joven si tengo acción de radioterapia o prostatectomía es que se operen primero porque si recaen la radioterapia les puede curar una prostatectomía después de la radioterapia podría curar pero a veces no es posible rescatar una próstata radiada con cirugía por imposibilidad del efecto de la radioterapia pero eso es mi visión particular después a nivel sistémico hoy en día sabemos que si tú tienes enfermedad tienes que tener un seguimiento mucho más exhaustivo porque en el cáncer de próstata y crudio germina brecador sabemos que la intervención con nuevos tratamientos cuanto más precoz más impacto tiene en la supervivencia y además tenemos tratamientos dirigidos hoy en día como son los inhibidores de parvo y evidentemente creo que tiene un beneficio a nivel familiar que es seguramente y mucho en un 40% de los casos que nosotros 60% de todos los que hemos estudiado hasta ahora su familia no conocía ser portadora de mutación germinal breca 2 y en eso bueno tienen hija tienen hija hijos etcétera que tienen riesgo y que donde sobre todo en la mama en el ovario y la próstata de hoy no hay pero mama se pueden tomar medidas de prevención y de profil y de seguimiento para un diagnóstico precoz pues muy bien David te agradezco muchísimo que tu presencia tu charla y siento todos los problemas que ha habido ahí al empezar pero bueno son cosas del directo como se dice yo la lamento estar en persona que hubiera sido mucho más enriquecedor ya por supuesto pero bueno mucha suerte en tu nuevo puesto de trabajo y un abrazo también para Elena que veo que está por ahí entre los invitados pues un abrazo para todos y muchas gracias muchas gracias hasta ahora hasta luego